Muchas gracias, embajador, muchas gracias a nuestro canciller Julio Borges, al equipo del Servicio Exterior, en un momento muy complejo de Venezuela. Quiero comentarle al presidente González que están en línea, adicionalmente, todo el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, nuestros embajadores en el mundo, diputados, también todos los que tienen que ver con el gobierno cargado, muy pendientes, interesados en escucharlo, solamente en una disertación, sino sabemos también qué es lo que tiene que ver con un hombre de opción, de Estado, de política y, por supuesto, un demócrata. En nombre de Venezuela y de cada familia venezolana, debo comenzar diciendo cuánto nos honra la invitación a que usted dé estas palabras, más cuando viene el protagonista de la historia, de la democracia, de usted, don Felipe, el presidente, quien tantas veces además ha trabajado para que el mundo libre vea hacia Venezuela, vea hacia la democracia, poniéndonos solamente en evidencia a un régimen conservador, pero sobre todo de la manera de lo que debemos hacer y lo que está sufriendo cada venezolano el día de hoy. Lo que hemos estado, como lo decía nuestro canciller Julio Borges, atravesando esta situación, viviendo, sufriendo a veces lo que vive Venezuela, siempre estamos revisando, por supuesto, los modelos de transición, los aciertos, los desaciertos, la cualidad política, la situación de derechos humanos hoy en Venezuela, no hace falta hacer un pequeño ejercicio de memoria y hacerle sensibilidad para también llegar a los contrastes. Digo esto porque además en los días de la transición de España, aquella coordinación democrática en mediados de los 70, además quienes hemos revisado la historia en el 76, también sabemos cómo no logró en ese momento el objetivo. Tenía que ver con la no unión, tenía que ver con aproximar la solución que queríamos todos desde ángulos, o querían en ese momento, desde ángulos distintos. Por supuesto yo no voy a hacer mayor referencia, sobre todo con uno de los protagonistas en ese momento presente en este importante foro para nosotros. Pero sí, lo importante precisamente de construir un futuro común, la unión, enfocarnos en un objetivo mayor, dejando al lado, por supuesto, intereses naturales, inducaciones en política, poniendo siempre delante a nuestra gente y a este momento. Es importante y una idea que quiero rescatar. Aquella coalición también tenía como objetivo la libertad política, la amnistía convocatoria a elecciones. Si no me equivoco, por cierto, a elegir cortes constituyentes en ese momento. Pero a pesar de esos nobles objetivos, aquel esfuerzo no llegó en ese momento. Parálogicamente días después, o meses, poco después, empieza una etapa distinta. Como decía Julio, a lo mejor si sabían lo débil del régimen o supiéramos, a lo mejor haríamos otras cosas audaces, fuertes. Yo creo que qué define el éxito o fracaso de la lucha política, que siempre es el cómo, que es lo que nos debatimos hoy los venezolanos, sobre todo cuando hemos intentado muchísimos mecanismos democráticos, por supuesto, la protesta cívica, democrática, el voto, el ejercicio de la organización. Lo que no podemos limitarnos a los tiempos de la étnica que conduce al poder solamente porque sería pecar de corto y fascismo. Yo creo que debemos hoy, o peor diría, que cada una de las dictaduras que han sido enfrentadas de manera valiente en el transcurso de la historia son terrenos perdidos, no es así. Yo creo que cada lucha que hemos dado, cada mártir venezolano, cada preso político, cada exilado hoy, cada coalición que hemos logrado tiene su peso. Tiene en estos 20 años de lucha, en estos años de rescatar la democracia y creo firmemente que hoy Venezuela puede construir un espacio definitivo para nuestra democrática que nos convoca a todos los que estamos aquí, que convoca a la comunidad internacional y que años atrás habría sido imposible. Y hoy es posible precisamente por todas estas luchas que hemos dado, por todo esto que estamos nosotros trabajando. Hoy somos nosotros en Venezuela y los venezolanos, sin duda, y los amigos de Venezuela con el presidente Felipe González, quienes representan una avanzada definitiva a la libertad, a la democracia y que vamos a dar con esa transición. El acompañamiento internacional del presidente es fundamental. Se ha logrado por voces como la suya, por voces amantes de la democracia y hoy ha replanteado completamente el tablero en Venezuela. El reconocimiento, la fuerza de la lucha, el no bajar las banderas por las cuales iniciamos ese régimen autoritario que compraba con complicidad, con combustible, con divisas y en momentos arruinó la industria petrolera, terminaron señaladas por narcotráfico, contrabandeando oro, marchado de sangre y respetando sistemáticamente los derechos. Hoy puedo decir que con esta construcción, en este momento, por complicado que sea, estamos en el umbral que conduce al fin de la dictadura. Eso es innegable. Y haciendo referencia a esa campaña del 76, ese factor de la unidad es central. No enfrascarnos en falsos gremios. No tiene que ver con o diálogo o la presión para lograr un quiebre. Tiene que ver con lograr la transición. Tiene que ver con utilizar todas las herramientas que tenemos para lograr la transición a la democracia. En este momento tiene que ver con todo lo que podamos hacer. Fíjense, como hoy, como también como presidente del Parlamento, presidente encargado, en este momento también debemos reconocer los errores. No hemos logrado aún esa transición. Debemos reconocer los errores, mirar estos espacios todos los días para corregir rumbo muy rápido. Pero también puedo decirles que como líder político, como venezolano también, puedo decirles que todo lo que estamos aquí, lo que nos están viendo, los venezolanos que han luchado y no han dejado de rezar, podemos ver pronto a estos días y sentirnos orgullosos de cuando aprendimos, de cuando supimos reconocer los errores, de cuando supimos rectificar en momentos de dificultad, pero en especial de cuánto valió la pena la lucha. Entiendo que Venezuela pudo lograr la libertad, que podemos lograr hacer la diferencia en este momento, que tendremos amigos eternos que agradecer, como el caso del presidente Felipe y todos los aliados que hemos logrado en estos días en América Latina, en Europa, y que sabemos lo que costó la democracia, que elegimos luchar, que elegimos la democracia y a pesar de los costos y los sacrificios. Gracias, presidente González por aceptar esta mala invitación de este inicio de ciclo. Creo que empezamos con 12 horas, gracias a Julio, a la organizadora, a los embajadores, a Abraham Antonio, que dio las palabras de inicio. Así que, sin más, gracias, presidente. Atento para escucharlo, no solamente a esos contratos históricos, sino el buen accionar que hoy podemos dar para lograr y hacer la diferencia en Venezuela. Gracias.